Bueno, como Asamblea Ciudadana de San Antonio tenemos varias actividades ahora en septiembre. Una de ellas es la limpieza de playas que se va a realizar el 28 de septiembre desde las 10 de la mañana. Y queremos contarles a la gente de San Antonio que por segundo año consecutivo la playa no estaba en la lista oficial y a través de las gestiones que hizo la Asamblea Ciudadana logramos que esta se integrara y que además se nos informó el jueves en la reunión que tuvimos de la organización que patrocinan esta limpieza, paradójicamente Puerto Central y la empresa portuaria San Antonio. Así que con esto ellos legitimizan que nuestra lucha es verdadera, que sí existe playa de yo-yo así que queremos invitar a toda la ciudadanía a que comparte así con nosotros, que se empodere la playa, que vaya a limpiarla, que invita a la gente de los colegios y a la ciudadanía en general a que vaya con nosotros el viernes 28 a las 10 de la mañana. También tenemos la volantinada esta 17 de septiembre desde las 3 y media de la tarde en la playa de yo-yo sin hilo curado e invitar a quienes quieran participar, niños, vamos a hacer una competencia, el mejor volantín, así que están todos invitados a participar. Y también nuestra tercera peña que tiene por nombre Peñascaso por la no independencia, el agua no es de nosotros, las carreteras no son nuestras, la luz no es nuestra, así que Peñascaso por la no independencia, el martes 18 de septiembre desde las 20 horas en el Sindicato Obreros de la Construcción. Y también ahí estaremos mostrando el segundo número de nuestro boletín que ya está en nuestras manos, así que para que todos puedan conocer lo que nos ataña en San Antonio.